Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Te recuerdo que antes de que termine este mes tenemos que reunir la cuota de 5.000 personas en Tinkles Así que ya sabes, si aún no lo has hecho, descarga la aplicación y mete el corazoncito para que tengamos micrófonos nuevos en el canal Así que ya sabes, si queremos mejorar la calidad, simplemente tienes que descargar aquí el link en descripción La aplicación Tinkles, meter el corazon, es totalmente gratis, así que pide el teléfono a tu mamá, a tu papá, a tu perro, a tu gato, a tu pez Y descarga la aplicación y mete el corazon, al menos hasta el final de agosto, así que ya sabes Bueno, ahora sí, comencemos el video Hola, hola, ¿cómo estás? Hoy un nuevo video de ASMR que me ha sugerido uno de ustedes Si quieres, si quieres sugerirme videos, puedes hacerlo acá abajo Que a veces estoy corta de ideas y tal vez pueda salir algo interesante Hoy voy a leer los nombres de las personas que comentan mi post en Instagram Ok, si no me sigues en mi Instagram, te dejo acá abajo también la descripción para que lo hagas Vamos a tomar una de las últimas fotos y vamos a leer los nombres Vamos a ver si eres uno de los afortunados que ha comentado y que se llevara acá la mención Como siempre, el primer comento destacaba acá es de Antonio Espoplanitas Mi amigo Antonio, como siempre, pendiente del canal y de todos mis posts Un besito Ok, sigo El siguiente es Juan Moral 9 Pido disculpas y por casualidad no pronuncio bien algo Pero es que algunos se ponen unos nombres bastante extraños en Instagram Así que, mis disculpas Juanjo Shikaisa 8 Alan Sánchez Andrés Duzias Vicente Vallejo Lele Tuber Lele Lele Tuber Lili Zabando 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 K Es atrap Zabando No te olvides dejarme acá abajo de los comentarios si alguno de estos nombres te ha causado cosquillitas Ok A veces es muy bueno escuchar cosas diferentes del habitual en el ASMR por eso he decidido hacer el video que eduardo dones 09 eduardo eduardo dante ardi din din cristian cruz meli cachawa meli cachawa meli cachawa meli cachawa carlos caicedo carlos caicedo caicedo vergo music 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 caves cavesi caedo 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 eduindo m d z eduindo eduindo edu 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 big hot love big hustle happy chinas 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 sacirna bell calico peki o nu Semonera oficial Neko corza Ismael tolet Ismael tolet Carapincete Media la fincha Media la fincha Cristian Cruz Imagino que estas personas no, obviamente nadie en el canal sabia de este video Asi que si eres uno de los mencionados Seguramente vas a estar muy feliz si eres fan del canal Que me lo imagino, si me sigues en instagram probablemente eres fan del canal Lele Lele Tu per tu Luca Maesa Luca 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 Marco Androide Marco Androide Marco Androide Marco 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 Andres Estos 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 Alepélasmónc Alepélasmónc que significa? Isaac 14 Carlos David 16 Carlos David 16 16 17 18 18 18 19 20 20 20 21 22 22 23 24 25 25 25 25 25 25 26 26 26 27 27 28 28 29 29 30 31 31 31 32 32 33 33 33 34 34 34 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 40 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 cláutu 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 diego accedenza evadina diego renate diego germi bel poison oficial germi germi dios rinzi rinzi nico monterasus nico monterasus ronaldo acuro ronald ronald william 980 william ui occhi selva rocavado selva rocavado selva rocavado gretarino 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 ore 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 vago corbello vago corbello del luis pires 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 capri 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 oani 880 80 apier apier 3628 neto neto 1817 aiter sapire 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 rufain eredia 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 luisu occo occo rita 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 dieciocho inoasha Sebastián cer olivia la pesa sofia sofia micaela ella sofia micaela jorge h z bruno chan eri manzukachi eri manzukachi monte negro dos mil dieciocho monte negro dos mil dieciocho monte negro ley x y t machinares 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 camiti elegan cam posuelo posuelo 1999 eiko 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 s sebastián sebastián pesca 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 fernanda sánchez muñoz fernanda sánchez monso fernanda señorita con su madre señorita con su madre tres ernest gallo morales ernest gallo morales julio reyes arco juan morales 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 mariperrios 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 perronas anibal salazar 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 ostaco 87 ostaco ostaco felipe seca punto punto anderdinati 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 gran germa germa jo favor don univor caterin 18 salvadore caterin 18 salvadore 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 escalivore actor escalivore sabri ro 98 sabri 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 98 8 8 grecia grecia rivera 39 grecia rivera 39 francis noyes francis 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 sabri talla santiago ferreira santiago ferreira santiago santiago ferreira la 23 93 bla 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 ok mis amores este ha sido el video de hoy hazme saber si te ha gustado y sobre todo si quieres que continúe leyendo vuestros nombres acá en otro video y bueno te dejo un beso de no te olvides de darle like de comentar de seguirme en las redes sociales y obviamente de descargar de ingles y meter el corazón para que tengamos los micrófonos nuevos un enorme beso hasta la próxima cha cha